¿Cómo ve la Unión Cívica Radical? Ha tenido una injerencia en la vida nacional por más de 100 años. Alén fundó el primer partido moderno de América, donde tenía estadios deliberativos y ejecutivos. Y nada menos ni nada más que vino a la vida nacional después de tres procesos revolucionarios. Es decir que no ha sido el radicalismo un partido de circunstancia. Y nada menos ni nada más que en esos procesos revolucionarios trajo a la vida nacional el voto, como digo siempre yo, para que el más pobre de los criollos pudiera decidir con su voto el destino nacional sin el patrón que le robara la libreta como ocurría en la época de los conservadores. Ese partido, como todos los partidos políticos, por allí creo que no ha sabido adaptarse a los tiempos y a la dinámica. No solo a la dinámica, por eso sino a la dinámica del poder. Creo que hemos tenido desaciertos a la hora de reconstruir esos desaciertos. Yo no creo que la solución de la política o de los partidos políticos sea ir mutando cada vez más para ver si pueden engañar a la población. Pero creo que tampoco te podés quedar como se ha quedado el radicalismo sin una estrategia que te lleve a vos a tocar cuáles son las cuestiones de fondo que fueron las que te fueron alejando del favor popular. En esa crisis estamos hoy tratando de ver cómo permanecemos dentro de una coalición pero que no estamos ejerciendo el poder y cómo estamos en este proceso también ahora tratando de consolidar al menos las candidaturas a diputados y senadores que tienen radicalismo actualmente en las bancas. ¿Cómo ve la relación en esa también estrategia con Cambiemos? Y estamos medio como a mitad de camino propio de estas elecciones de mitad de mandato. En ese contexto el radicalismo creo que no ha tenido una estrategia adecuada para saber cómo funciona esta coalición. Las coaliciones funcionan cuando los dos o tres actores, en este caso somos dos, el PRO y nosotros, discuten de igual a igual, participan de igual a igual y hasta inclusive tienen posibilidades de alternancia. No hay coalición donde uno esté debilitado y espera el goteo del que está arriba. Pero esto es responsabilidad pura y exclusivamente del radicalismo. Yo no conozco, no sé si conoces vos, alguna sociedad donde el otro es el que defienda tus intereses. Creer que los radicales les van a defender las cosas, los otros que están en el marco de una construcción política como esta me parece una soncera como menos. Ha sido muy crítico justamente de la falta de conducción de la UCR en Entre Ríos. ¿Quiénes creen que son los nombres que deberían empezar a encabezar las listas? ¿Tiene nombres? ¿Cómo ve también a la figura de Atilio Benedetti que vuelve a resurgir en el marco de estas elecciones? No, yo no voy a hablar de nadie en particular. A mí no me voy a dedicar a hacer un análisis sobre Benedetti. No corresponde y que lo hagan sus partidarios. Nosotros desde la alternativa radical hacemos los análisis políticos en general, no de personas. Creo que la responsabilidad es muy concreta del proceso anterior. Creo que nosotros no podemos volver a un proceso como el anterior donde desfilaban a un hotel internacional muy conocido de esta ciudad para ver si mendigaban un cargo de diputado y de senador después que en el caso personal mío prácticamente se nos prohibió la posibilidad de competir. Y ahí volvemos a la misma cuestión, digamos. Esto es porque es más importante el interés individual que la gran causa. Este partido fue grande y lo seguirá siendo y seguirá existiendo en tanto y en tanto la causa en función de transformar la realidad en beneficio de los argentinos sea más importante que... A ver, ni Alain ni Yrigoyen fundaron este partido sino después de tres revoluciones y no para ser diputado o senador por lo albanera. ¿Me entiende? Decía Alain, hemos lanzado un desafío a toda una época. Un desafío desde toda concepción política. En la provincia de Entre Ríos como en La Nación, primero está faltando una dirigencia nacional. Se los he dicho a algunos actores que se pongan a conversar en esa mesa donde se reúne Cambiemos los días martes a nivel nacional con volumen, con firmeza, sin destruir nada y no para romper Cambiemos pero que se pongan a discutir de igual a igual con el PRO al menos para que sitúen en cada distrito cuál es lo que puede hacer el radicalismo para la vida nacional en el Congreso que viene. En Entre Ríos creo que lo que hay que hacer es fundamentalmente definir cuál es el perfil de que deberían ocupar esos lugares. En primer lugar, el radicalismo debería tener el primero y el tercer lugar. Esto que el Congreso ya resolvió, que se va a volver a ratificar el sábado que viene para hacer el acta que necesita la justicia para consolidar la propuesta de Cambiemos hay que estar resuelto el primero y el tercer lugar. Creo que el PRO debería colocar el segundo lugar. Y creo que el perfil de quienes deberían ocupar esas disputaciones me parece que es definir en estas personas cuáles son los elementos que el radicalismo le debe aportar a Cambiemos. Porque esto es lo que el radicalismo tiene que empezar a decir. Vamos a aportar en Cambiemos esta discusión que le está faltando al país. Y este es el perfil que hay que definir de los diputados. Y diputados que se pongan a trabajar. No para sí. No para el goce sensual del poder, como decía Levenson. Sino que se pongan a trabajar recorriendo la provincia. Que a los intendentes les den algún paraguas. Que digan las cosas que los intendentes muchas veces no pueden decir porque hay mucho condicionamiento con el gobernador de turno. que salgan a recorrer la provincia y que logren en el 2019 sentar al radicalismo de igual a igual con el PRO para intentar ser gobierno. En el marco de esta elección en el 2017 también marcó 2019. Y también en la alianza Cambiemos. ¿Cómo ve la figura de Rogelio Frigerio en la provincia? No, no. Sería muy triste mi participación en esta entrevista generosa del canal si yo me dedicara o a hablar de integrantes del radicalismo y mucho menos integrantes de otras fuerzas políticas. No, no. Presindo. En lo personal sí tengo una relación de muchos años, de hace 20 años más o menos. Lo conozco a él por circunstancias políticas distintas. Yo era funcionario del gobierno nacional, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con Alberto Rodríguez Yabarini. Y lo conocí a él porque él ocupaba un cargo de monitoreo de las cuentas públicas. Así que una relación muy franca, sincera. Dura, muy dura a veces, con mucho afecto, con mucho respeto. Pero donde yo personalmente no nos debemos nada. Y creo que del gabinete nacional me parece que es el que más insiste en la necesidad de ponerle discusión política. Eso es todo lo que puedo decir. En cuanto también a la estrategia de la UCR, miran mucho lo que está pasando al interior en la alianza Cambiemos. Pero ¿cómo miran también lo que está haciendo el peronismo a través de esta unidad que está volviendo a tratar, sobre todo después de lo que fue la última elección? ¿Cómo ve al peronismo en este nuevo contexto? Voy a practicar la misma lógica. Demasiados problemas tenemos nosotros los radicales como para convertirme en exégeta del peronismo. Si digo, como no soy en la vida política, ni nacional, ni provincial, un reaccionario, o como comúnmente se denomina un gorila, al contrario, creo en el peronismo como parte de las causas nacionales, si me atrevería ante su pregunta a decirle que creo que el peronismo está dando una lógica media parecida a la que anduvimos nosotros. Esta cosa de empezar a discutir pura y exclusivamente estrategias electorales. El peronismo tendrá que discutir a fondo cuál es la realidad representativa. ¿Finalmente ratifica su candidatura para ser diputado nacional? No, eso lo ha dicho usted, yo no he dicho nada de eso. No, no, no. Yo no voy a ser candidato, ya se lo dije por varios medios a la prensa, si nuestro nombre, lo hemos dicho en la alternativa y lo dijimos los otros días, en el acto multitudinario que pudimos hacer acá en Paraná, el único que se ha hecho esas características, porque cada vez se cree menos en la movilización popular y nosotros lo hacemos desafiando esa teoría. Ahí todos esperaban que pusiéramos en escena nuestra candidatura. No, no, se es candidato en tanto y en cuanto uno no aporte y no colabore con esa dispersión. Si yo estoy diciendo que queremos llegar con candidatos que demuestren este perfil y que terminen con esta atomización, el nombre es lo de menos. Disposición para ser diputado nacional tenemos. Yo estoy cómodo en lo que estoy haciendo con el ministro de Defensa, Julio Martínez, estamos realizando una tarea bastante importante, es público ahí en los medios lo que estamos haciendo y no tendría ningún inconveniente. Creemos que no hemos estado mal, con 58 proyectos de ley nos retiramos de la Cámara de Diputados Nacional, llegamos a poner radicalismo entrerriano en la vicepresidencia del bloque y hay disposición. Pero someternos a una autocandidatura personal o de grupo para colaborar en la dispersión, no, es un espectáculo que me agobia, me pone muy triste que haya 10, 12 candidatos y yo no voy a participar en ese festival. Si logramos ser parte de una construcción que aglutine la mayoría, podemos ser candidatos, es lo contrario, no estamos en la grisa.